Cartas a su padre por Frank Kafka Cheles en Bohemia, noviembre de 1919 Querido padre, me preguntaste una vez por qué afirmaba yo que te tengo miedo. Como de costumbre no supe qué contestar, en parte justamente por el miedo que te tengo y en parte porque en los fundamentos de ese miedo entran demasiados detalles como para que pueda mantenerlos reunidos en el curso de una conversación. Y aunque intente ahora contestarte por escrito, mi respuesta será, no obstante, muy incomprensible porque también al escribir el miedo y sus consecuencias me inhiben ante ti y porque la magnitud del tema excede mi memoria y mi entendimiento. Para ti el asunto fue siempre muy sencillo, por lo menos por lo que hablabas al respecto de mi presencia y también sin discriminación en la de muchos otros. ¿Creías que era más o menos así? Durante tu vida entera trabajaste duramente, sacrificando todo a tus hijos, en especial a mí. Por lo tanto, yo he vivido cómodamente. He tenido absoluta libertad para estudiar lo que se me dio la gana. No he tenido que preocuparme por el sustento, por nada. Por lo tanto, y en cambio de eso, tú no pedías gratitud. Tú conoces cómo agradecen los hijos. Pero esperabas por lo menos algún acercamiento, alguna señal de simpatía. Por lo contrario, yo siempre me he apartado de ti, metido en mi cuarto, con mis libros, con mis amigos insensatos, con mis ideas descabelladas. Jamás hablé francamente contigo en el templo, jamás me acerqué a ti. En Fresenbad no fui jamás a visitarte. Tampoco he conocido el sentimiento de familia, ni me ocupé del negocio, ni de tus otros asuntos. Téndose la fábrica y te abandoné luego. Apoyé a otra en su terquedad. Y mientras que por ti no muevo ni un dedo, ni siquiera te traigo una entrada para el teatro. No hay cosa que no haga por mis amigos. Si haces un resumen de tu juicio sobre mí, surge que no me reprochas nada que sea en realidad indecente o perverso, excepto tal vez mi reciente proyecto de matrimonio, sino mi frialdad, mi alejamiento, mi ingratitud. Y me lo echas en cara como si fuese culpa mía, como si mediante un golpe de timón hubiese podido dar a todo esto un curso distinto, en tanto tú no tienes la menor culpa, salvo tal vez la de haber sido excesivamente bueno conmigo. Esta consabida interpretación tuya me parece correcta, solo en lo que se refiere a tu falta de culpa en cuanto a nuestro distanciamiento. Pero también estoy yo igualmente exento de culpa. Si pudiera conseguir que reconocieras esto, entonces sería posible, no digo una vida nueva, para ello los dos somos ya demasiado viejos, pero sí una especie de paz, no un cese, pero sí un atenuamiento de tus incesantes reproches. Es extraño, pero tú tienes un presentimiento de lo que quiero decirte. Así, por ejemplo, me dijiste hace poco, yo siempre te he querido, aunque no como ellos. Ahora bien, padre, yo en verdad nunca dudé de tu bondad para conmigo, pero no me parece que tu observación sea exacta. Tú no sabes fingir, eso es cierto, pero si pretendes solo por esa razón afirmar que los otros padres fingen, se trata o bien de simple terquedad, imposible de discutir, o bien de una expresión encubierta de que hay algo que no anda bien entre nosotros y que tú contribuyos a causar, aunque sin culpa. Si realmente es esa tu opinión, estamos de acuerdo. No digo, por supuesto, que he llegado a ser lo que soy solo por tu influencia, eso sería muy exagerado, y bien que me siento atraído hacia tal exageración. Es muy posible que, aun si hubiese estado totalmente libre de tu influencia durante mi desarrollo, no hubiera podido llegar a ser tampoco la clase de persona que tú quieres. Hubieras sido probablemente un hombre endeble, temeroso, vacilante e inquieto, no un Robert Kafka, no un Karl Hermann. Pero con todo, distinto de cómo soy en la actualidad, y hubiéramos podido entendernos perfectamente, y hubiese sido feliz teniéndote como amigo, como jefe, tío o abuelo, ya está, aunque en esto ya vacilo como suegro. Pero precisamente como padre ha sido demasiado fuerte para mí, tanto más cuanto que mis hermanos murieron siendo niños, aún, y las hermanas llegaron solo mucho más tarde, de manera que yo tuve que soportar completamente solo el primer choque, y para eso era débil, demasiado débil. Comparanos a los dos, yo, para decirlo buenamente, un Lowey con cierto fondo de los Kafka, a quien, sin embargo, no impulsa esa voluntad de vivir, de comerciar y de conquistar típica de los Kafka, sino un aguijón de los Lowey, que actúa en otra dirección, más secreto, más tímido, y que con frecuencia cesa por completo. Tú, en cambio, un verdadero Kafka en cuanto a fuerza, salud, apetito, volumen de voz, cualidades oratorias, autosatisfacción, superioridad humana, perseverancia, presencia de ánimo, conocimiento de los hombres y cierta amplitud de miras, claro que también con los defectos y debilidades correspondientes a tales excelencias, y a los cuales te impulsan tu temperamento y tu mal genio a veces. Quizá no eres de todo un Kafka en tu concepción general del mundo, si se te compara con los tíos Phillips, Ludwin y Enrich. Esto es extraño, y no lo comprendo con suficiente claridad. Ellos eran más alegres, más espontáneos, más desenvueltos, menos severos que tú. En esto, digámoslo al pasar, he heredado mucho de ti, y he administrado demasiado bien esta herencia, sin tener en cambio en mi ser los contrapesos necesarios, tal como tú los tienes. Pero también tú, en ese sentido, has atravesado periodos diversos. Estuviste tal vez más contento antes de que tus hijos, y yo especialmente, te decepcionaran y te afligieran en el hogar, ya que cuando venían extraños eras distinto. Y puede ser que ahora estés otra vez más contento, ya que vuelves a recibir de los nietos y del yerno algo de aquel calor que los hijos, con excepción tal vez de Wally, no pudieron darte. De cualquier manera, éramos tan distintos y tan peligrosos el uno para el otro en esa diferencia que si hubiese calculado de antemano la relación que surgiría entre nosotros, yo, el niño que se desarrollaba lentamente, y tú, el hombre hecho, hubiera sido posible presumir que tú simplemente me aplastarías bajo tus pies, que nada quedaría de mí. Esto no sucedió, por cierto, no puede calcularse lo que vive, pero quizás haya sucedido algo peor todavía. Y al referirme a esto, te ruego, una vez más, no olvides que nunca ni remotamente cría en culpa alguna de tu parte. Tu influjo sobre mí era tal como debía ser, solo que debes dejar de considerar como una especial maldad de mi parte el hecho de haber sucumbido a él. Yo era un niño tímido, pero seguramente también terco, como deben ser los niños. Sin duda mi madre me mimaba también, pero no puedo creer que fuera tan difícil tratarme de que una palabra cariñosa, un silencio, un silencioso asirme de la mano, una mirada dulce, no hubieran podido obtener de mí lo que quisieran. En el fondo eres un hombre bueno y afable. Esto no está en contradicción con lo que sigue, ya que solamente hablo de la apariencia con que influía sobre mí cuando era niño. Pero no todos los niños tienen la perseverancia y la intrepidez suficientes como para buscar mucho tiempo hasta llegar a la bondad. Tú solo puedes tratar a un niño de la misma manera con que estás hecho, con fuerza, ruido e iracundia. Y eso te parecía además muy adecuado para el caso, porque querías hacer de mí un muchacho fuerte y valeroso. Por cierto, no puedo describir ahora concretamente tus recursos educativos de los primeros años, pero bien puedo imaginármelos, infiriéndolos de los años siguientes y de tu manera de tratar a Félix. Debe considerarse que todo se acentuaba en aquel entonces porque eras más joven y en consecuencia más espontáneo, más fogoso, más primitivo, más despreocupado que hoy y que además te hallabas por completo absorbido por el negocio. Que yo te veía apenas una vez en el día y por lo tanto la impresión que me causabas era más honda aún y nunca llegó a disminuir con la costumbre. Solo recuerdo con claridad un suceso de los primeros años. Quizá tú también lo recuerdes. Una noche yo lloraba sin cesar pidiendo que me trajeran agua, no sin duda porque tuviera sed, sino probablemente en parte para fastidiar y en parte para entretenerme. Como algunas amenazas violentas no habían producido efecto, me sacaste de la cama, me llevaste al balcón, me dejaste allí un rato, en camisa, solo ante la puerta cerrada. No pretenderé decir que eso estaba mal, puede ser que en ese momento no hubiese otra forma de conseguir el descanso nocturno, pero quiero caracterizar con ello tus métodos educativos y su efecto sobre mí. Sin duda, esa vez fui obediente, pero había sufrido un daño interior. Nunca pude establecer, de acuerdo con mi naturaleza, la relación correcta entre lo lógico para mí de aquel absurdo pedir agua con lo extraordinariamente terrible de verme llevado afuera. Todavía años más tarde, me perseguía la visión aterradora de ese hombre gigantesco, mi padre, esa última instancia, que podía, casi sin motivo, venir de noche a sacarme de la cama y llevarme al balcón. A tal punto, yo no era nada para él. Aquello fue entonces solamente un breve comienzo, pero esa sensación de nulidad que con frecuencia me domina, en otro sentido, sin duda, también una sensación noble y fértil, se debe en gran parte a tu influencia. Me hubiese sido necesario un poco de estímulo, un poco de cordialidad que me allanara ligeramente el camino. En cambio, tú me cerrabas el paso indudablemente con la buena intención de desviarme hacia otro, pero yo no servía para eso. Tú, por ejemplo, me alentabas cuando hacía bien el saludo militar, el paso de marcha, pero yo no era un futuro soldado, o me estimulabas cuando podía comer mucho y aún tomar cerveza, y cuando lograba repetir canciones incomprensibles o repetir tus frases usuales, pero nada de eso pertenecía a mi porvenir. Y resulta demostrativo que aún hoy solo me estimes en algo cuando te cabe participar en la emoción, cuando hiero tu egocentrismo, por ejemplo, con mi intención de casarme, o cuando alguien hiere en mí tu egocentrismo, por ejemplo, cuando Pepa me insulta. Entonces se me anima, se me recuerda a mi valer, se me señalan los partidos a que tengo derecho y se condena a Pepa definitivamente. Pero aparte de ser a mi edad ya casi insensible a los estímulos, ¿de qué me sirven si solo aparecen allí donde ya no se trata en primer lugar de mí? En aquel entonces y solo en aquel entonces me hubiera sido necesario el estímulo. Si tu sola presencia física ya me aplastaba, recuerdo, por ejemplo, cuando nos desvestiamos juntos en una casilla, yo flaco, débil, enjuto, tú fuerte, grande, ancho. Ya en la casilla me sentía miserable y no solo frente a ti, sino ante el mundo entero, porque tú eras, para mí, la medida de todas las cosas. Pero después salíamos de la casilla e íbamos entre la gente. Yo tomaba de tu mano un esqueleto pequeño, vacilante, descalzo, sobre las tablas, temeroso del agua, incapaz de imitar tus movimientos para nadar que con la mejor intención, pero en realidad, para mi vergüenza profunda, tú repetías constantemente para enseñarme. Yo me sentía entonces completamente desesperado y todas mis experiencias desalentadoras en otros terrenos coincidían a la perfección en ese momento. Me sentía mejor cuando te desvestías primero y me quedabas solo en la casilla, postergando la vergüenza de la presentación en público hasta que finalmente venías a buscarme y me sacabas de allí. Yo te estaba agradecido porque no parecías advertir mi angustia y también estaba orgulloso por el cuerpo de mi padre. Por lo demás, esta diferencia subsiste todavía hoy entre nosotros. Allá correspondía además tu supremacía espiritual. Tú habías llegado tan alto mediante tu propio esfuerzo que por eso tenías una ilimitada confianza en tu parecer. Esto fue para mí como niño aún menos deslumbrante de lo que fue más tarde para el adolescente, para el hombre en formación. Desde tu sillón goberrabas el mundo. Tu opinión era la correcta y cualquier otra absurda, exagerada, insensata, anormal. Tu confianza en ti mismo era tan grande que no necesitabas siquiera ser consecuente para que no dejaras sin embargo de tener razón. Podría suceder también que acerca de un asunto no tuvieras opinión alguna, pero entonces todas las opiniones que fueran posibles con respecto a ese asunto tenían que ser falsas sin excepción. Podrías, por ejemplo, despotricar contra los checos y después contra los judíos y esto en cualquier sentido, sin discriminación alguna y al fin no se salvaba nadie excepto tú. Asumías ante mí el enigma de los tiranos cuyo derecho se funda en su persona y no en la razón. Por lo menos así me parecía. Ahora bien, con asombrosa frecuencia tenía razón, de hecho, contra mí. En la conversación esto se sobreentendía, pues casi nunca se hacía posible el diálogo entre nosotros, pero también la tenías en la realidad. No obstante, esto tampoco era muy incomprensible. Todos mis pensamientos se hallaban bajo tu poderosa presión, incluso también aquellos que no coincidían con los tuyos y especialmente estos. Todos mis pensamientos en apariencia independientes de ti llevaban desde el principio el peso de tu veredicto adverso. Soportar esto hasta su desarrollo completo y permanente era casi imposible. No me refiero aquí a ninguna clase de pensamientos elevados, sino a cualquier asunto pequeño de la infancia. Bastaba con estar contento por cualquier causa absorbido por ella, llegar a casa y expresarla para que la respuesta fuese un suspiro irónico. Un meneo de cabeza, un golpeteo de los dedos sobre la mesa. Yo vi cosas mejores o me convueves con tus preocupaciones o no tengo una cabeza tan descansada. Trata de comprar algo con eso o ¿qué acontecimiento? Naturalmente no era posible exigirte que demostraras entusiasmo por cada pequeñez infantil, ya que vivías sumido en preocupaciones y problemas. Pero no se trataba de eso. Se trataba más bien de que siempre y de hecho ocasionabas desilusiones al niño con tu espíritu de contradicción y que este espíritu de contradicción se reforzaba incesantemente con la acumulación de material, de modo que finalmente obrabas por costumbre aun cuando alguna vez coincidieras conmigo. Por último, tales decepciones del niño no eran decepciones de la vida común, sino que como estaba de por medio tu persona, medida y patrón para todo, daban en lo más profundo. El valor, la decisión, la seguridad, la alegría a causa de esto o aquello no subsistían hasta el fin si tú te oponías o si solamente era posible presumir esa oposición y era posible presumirla sin lugar a dudas frente a casi todo lo que yo hiciese. Eso se refería tanto a los pensamientos como a los seres humanos. Bastaba con que yo demostrase algún interés por alguna persona, cosa que debido a mi carácter no sucedía muy a menudo, para que tú enseguida, sin consideración alguna para mis sentimientos ni respeto por mi opinión, te entrometieras con insultos, difamaciones y calumnias. Hombres inocentes, infantiles, como por ejemplo el actor judío Lowey tuvieron que espiar ese castigo. Sin conocerlo lo comparaste de un modo terrible que ya he olvidado con un insecto. ¿Cuántas otras veces refiriéndote a personas que me eran queridas tuviste automáticamente a mano el probébio del perro y las pulgas? Del caso de ese actor me acuerdo ahora perfectamente porque esa vez anoté la observación siguiente con respecto a tus manifestaciones. Así habla mi padre de mi amigo, al que ni siquiera conoce, solo por el hecho de ser mi amigo. Es algo que siempre podré oponerle cuando me reproche mi falta de amor filial y de gratitud. Incomprensible me resultó siempre tu absoluta insensibilidad por el daño y el dolor que podías ocasionarme con esas palabras y esos juicios. Era como si no tuvieses la menor conciencia de tu poder. Yo también seguramente te iría a menudo con mis palabras, pero entonces lo sabía y me causaba dolor pero no podía dominarme, no podía retener la palabra y ya me arrepentía el tiempo de pronunciarla. Pero tú en cambio descargabas los golpes de tus palabras a diestra y siniestra. No te compadecías de nadie ni en ese momento ni después. Ante ti uno se hallaba totalmente indefenso. Pero así era tu manera de educar creo que tienes talento educativo a una persona como tú le hubiese sido sin duda útil en su educación hubiera reconocido lo sensato de tus observaciones no se hubiera preocupado por nada y habría obrado tranquilamente pero para mí un niño toda palabra que me dirigías era como un precepto divino nunca lo olvidaba lo asimilaba como el medio más eficaz para juzgar el mundo más que nada para juzgarte a ti y en eso fracasabas completamente como por lo común me encontraba contigo durante la hora de las comidas tu enseñanza en gran parte versaba sobre el correcto comportamiento en la mesa lo que se colocaba sobre la mesa debía comerse no era permitido opinar sobre la calidad de la comida pero tú a menudo la encontrabas incomible la llamabas la bazofia la bestia la cocinera la había echado a perder como debido a tu apetito excelente y tu peculiar preferencia tragabas la comida con rapidez caliente y a grandes bocados los niños debían apresurarse un silencio sombrío reinaba en la mesa solo interrumpido por amonestaciones primero come después habla o pronto pronto o mira hace rato que yo terminé los huesos no podían morderse pero tú sí podías el vilagre no podía absorberse pero tú sí podías lo principal lo principal era cortar el pan en forma correcta pero no tenía importancia que tú lo hicieras con un cuchillo que chorreaba salsa había que cuidar que no cayese migas al suelo pero al terminar donde más restos había era debajo de tu silla una vez sentados a la mesa solo era permitido ocuparse en comer pero tú te limpiabas y te cortabas las uñas sacabas punta a los lápices te hurgabas las orejas con escarbadientes te ruego padre que me comprendas bien todos estos hubieran sido detalles en importancia pero se tornaron deprimentes para mí porque tú un hombre tan enormemente decisivo en mi vida no cumplías los preceptos que me dictabas por esa razón el mundo quedó para mí dividido en tres partes una donde vivía yo el esclavo bajo leyes inventadas exclusivamente para mí y a las que además no sabía por qué no podía adaptarme por entero luego un segundo mundo infinitamente distinto del mío en el que vivías tú ocupado en gobernar impartir órdenes y enfadarte por su incumplimiento y finalmente un tercer mundo donde vivía la gente feliz y libre de órdenes y de obediencia yo me hallaba siempre en una vergonzosa situación o bien obedeciendo tus órdenes lo cual implicaba una afrenta ya que solo tenían vigencia para mí o bien adoptando una actitud obstinada lo que también era ignominioso ya que era imposible mantenerse obstinado frente a ti o bien no podía apedecerte porque no poseía simplemente ni tu fuerza ni tu apetito ni tu habilidad a pesar de que tú exigías eso como algo que se da por sobreentendido y esta era sin duda la vergüenza mayor así se movían no las reflexiones sino los sentimientos del niño mi situación de entonces tal vez aparezca más clara si se la compara con la de Félix a él también lo tratas en forma parecida y le aplicas un recurso educativo particularmente terrible cuando durante la comida comete alguna torpeza no te contentas con decirle como a mí eres un chancho sino que agregas además un auténtico germán o si no idéntico a tu padre ahora bien quizás más que quizás no puede decirse esto no le cause a Félix un daño esencial ya que para él tú eres solo un abuelo por cierto que un abuelo singularmente importante pero no lo eres todo como lo eras para mí además Félix tiene un carácter tranquilo ya desde ahora hasta cierto punto viril y acaso pueda quedar aturdido por una voz de trueno pero sin recibir de ella a la larga ningún influjo permanente pero antes que nada solo está contigo raras veces y recibe también otras influencias tú eres para él una curiosidad querida de la cual puede tomarse lo que se quiera para sí en cambio tú no eras para mí una curiosidad yo no podía elegir tenía que aceptarlo todo y además sin poder alegar nada en contrario ya que contigo resulta imposible iniciar una conversación tranquila si no estás de acuerdo antemano con el asunto que se tratará o simplemente si no parte de ti tu temperamento dominante no lo permite en los últimos años eso lo explicabas atribuyéndolo a tu nerviosidad cardíaca pero yo no puedo decir que alguna vez haya sido esencialmente distinto cuanto más esa nerviosidad cardíaca es para ti un pretexto para ejercer tu dominación ya que tomarla en cuenta obliga al otro a ahogar forzosamente el último intento de contradicción no se trata de un reproche por supuesto sino de una comprobación de una realidad por ejemplo en el caso de Otala con ella es imposible hablar es enseguida la salta a uno a la cara eso acostumbras a decir pero en realidad ella por principio no ataca confundes el asunto con la persona es el asunto el que te ataca y tú decides inmediatamente acerca de él sin reparar en la persona lo que después puede alegarse solo conseguirá aumentar tu irritación pero jamás convencerte solo se te oye decir después haz lo que quieras para mí eres libre eres mayor de edad no tengo por qué darte consejos y todo ello con ese tono de voz ronco terrible expresión de la ira y de la condenación total ante el cual tiemblo hoy todavía aunque menos que en la infancia solo porque el sentimiento de culpa exclusivo del niño fue parcialmente reemplazado por la comprensión de nuestra muta impotencia la imposibilidad de una relación apacible tuvo otra consecuencia más sin duda natural perdí la costumbre de hablar de cualquier manera nunca seguramente hubiera llegado a ser un gran orador pero hubiese dominado el lenguaje humano con fluencia normal pero desde muy temprano tú me prohibiste la palabra tú amenazas ni una palabra de protesta y la mano levantada al mismo tiempo me acompañan desde siempre adquirí una manera entrecortada tartamudeante de hablar en tu presencia cuando se trata de tus asuntos tú eres un excelente orador y aún eso era demasiado para ti de manera que finalmente me quede callado al principio tal vez por terquedad y más tarde porque en tu presencia no podía ni pensar ni hablar y como tú eras mi verdadero maestro todo esto influyó para siempre sobre mi vida en general cometes un gran error si crees que nunca me he sometido a ti mi actitud hacia ti nunca ha sido realmente siempre todo en contra tal como supones y me lo echas en cara al contrario si te hubiese obedecido menos estarías sin duda más contento de mí más bien todas tus normas educativas fueron certeras no eludí detalle alguno tal como soy represento con exclusión naturalmente de los fundamentos y influencia de la vida los resultados de tu educación y mi obediencia si estos resultados te parecen no obstante penosos y aún te niegas inconscientemente admitirlos como producto de tu educación se debe justamente al hecho de que tu mano y mi materia hayan sido tan extraños la una para la otra decías ni una palabra de protesta y con ello querías acallar en mí las fuerzas contrarias que te eran desagradables pero esa influencia era demasiado fuerte para mí yo era demasiado obediente callé por completo me escondí de ti y solo me atrevía a moverme cuando estuve tan lejos de ti que tu poder al menos directamente ya no me alcanzaba pero estabas allí y todo te parecía otra vez contrario en tanto no era en realidad sino la consecuencia lógica de mi debilidad y de tu fuerza tus recursos oratorios sumamente eficaces para la educación y que al menos en mi caso no fracasaban nunca eran insulto amenaza ironía risa malévola y cosa extraña autocompasión no recuerdo que alguna vez me hayas insultado directamente y con palabras concretas tampoco era necesario ya que tenías otros recursos aparte de que en las conversaciones en casa y en el negocio los insultos volaban a mi alrededor cayendo sobre otros en tal cantidad que siendo todavía un niño me dejaban a veces casi aturdido además no había motivos para no referirlos también a mí ya que las personas a las que insultabas no eran sin duda peores que yo y con toda seguridad no estabas más descontento de ellas que de mí y también en esto aparecía tu indescifrable falta de culpa e inmunidad tú insultabas sin el menor escrúpulo pero también condenabas y prohibías los insultos de los demás reforzabas los insultos con amenazas y éstas ya me alcanzaban también a mí me aterraba por ejemplo la siguiente te destrozaré como un pez a pesar de saber yo que nada peor seguía a tales palabras por cierto cuando era niño no lo sabía mi concepción de tu poder casi me convencía de que eras capaz de hacerlo era terrible también cuando corrías dando gritos alrededor de la mesa para asir a uno de nosotros aunque en realidad ni siquiera querías tocarlo pero hacías como fuese hasta que por fin parecía rescatarnos mi madre una vez más así creía el niño había salvado la vida gracias a tu clemencia y seguía llevándola como un inmerecido regalo tuyo aquí pueden mencionarse también las amenazas acerca de las consecuencias de desobedecerte si comenzaba a hacer algo que no fuera de tu gusto y tú me amenazabas con el fracaso el respeto por tu opinión era tan grande en mí que el fracaso aunque fuese mucho más tarde es irremediable perdí la confianza en mis actos yo era inconstante indeciso a medida que fui creciendo aumentó el material que podía señalar como testimonio de mi inutilidad poco a poco en ciertos aspectos comenzaste a tener razón una vez más me guardo de afirmar que llegué a ser como soy solo a causa de ti tú acentuabas únicamente lo que ya existía pero lo acentuabas enormemente porque eras muy poderoso frente a mí y empleabas en eso todo tu poder tenía singular confianza en la educación mediante la ironía ella era también lo que más se adecuaba a tu superioridad sobre mí una exhortación de tu parte tenía habitualmente esta forma no puedes hacer esto así o así o esto con seguridad ya sería demasiado para ti para esto naturalmente ya no tienes tiempo u otra parecida y cada una de esas preguntas acompañada por una sonrisa maliciosa y el rostro agrio uno estaba castigado en cierto modo antes de saber que había hecho algo malo eran irritantes también esas reconvenciones dirigidas en tercera persona es decir que por consiguiente ni siquiera era uno digno de la despectiva interpelación directa aparentemente te dirigías a mi madre pero dirigiéndote en realidad a mí que me hallaba presente esto por supuesto no puede esperarse del señor hijo y cosas por el estilo y otra como consecuencia que yo me atreviera y después por costumbre que eso ya ni se me ocurriese a preguntarte algo directamente estando presente mi madre para el niño era mucho menos peligroso preguntar a su madre que estaba sentada a su lado como está mi padre quedando así a salvo de sorpresas hubo también casos naturalmente en que uno estaba completamente de acuerdo con la peor de las ironías cuando se refería a otro por ejemplo a Eli con la cual vivía yo enojado durante años para mí era una fiesta de maldad de perversa fruición cuando casi en todas las comidas se la apostrofaba así a diez metros de la mesa tiene que estar sentada esa muchacha y cuando después pretendías imitarla demostrando exageradamente cuán grande era el disgusto que te producía su manera de sentarse sin el más leve rastro de amabilidad o de humor sino como un exacerbado enemigo cuántas veces tuvo que repetirse esta escena y otras semejantes y cuán poco en realidad has logrado con ello creo que esto se debe a que el grado de ira y de enojo no parecía estar en relación correcta con el asunto se tenía la sensación de que tu cólera no podía haber sido provocada por esa nimiedad del estar sentado lejos de la mesa sino que existía en su entera magnitud ya desde un principio y hubiese tomado sólo por casualidad ese preciso detalle como pretexto para su descarga y como uno tenía la certeza de que siempre encontrarías un pretexto y conjuntamente la convicción de no ser apaleado uno no prestaba mayormente atención y se insensibilizaba además bajo la constante amenaza se convertía uno en una criatura huraña desatenta desobediente que buscaba constantemente una forma de huida una huida interior casi siempre así tú sufrías y sufríamos nosotros desde tu punto de vista tenías toda la razón cuando con los dientes apretados y esa risa gutural que por primera vez había hecho entrever al niño fantasías infernales solías decir con amargura como últimamente a propósito de una carta de Constantinopla ¿qué sociedad esta? totalmente incompatible con esta actitud hacia tus hijos aparecía el hecho bastante frecuente en verdad de tus lamentaciones en público confieso que de niño no me inspiraba sentimiento alguno más tarde sí ciertamente y no comprendía cómo podías pretender encontrar compasión alguna siendo tan gigantesco en todo sentido ¿qué interés podía tener para ti nuestra conversación y menos aún nuestra ayuda? tú en verdad tenías que despreciarla como a nosotros mismos con tanta frecuencia por consiguiente no creía yo en tus quejas y procuraba encontrar una intención oculta tras ellas sólo más tarde comprendí que realmente sufrías mucho por tus hijos pero en aquel entonces cuando tus quejas aún en circunstancias distintas hubiesen podido encontrar un espíritu infantil abierto libre de escrúpulos y dispuesto para la ayuda ellas tenían que parecerme sólo medios educativos y humillantes demasiado evidentes y no muy eficaces como tales pero con el efecto secundario nocivo de que el niño se habituara a no tomar en serio justamente las cosas que hubiera debido tomar muy en cuenta hubo también por suerte momentos de excepción en particular cuando sufrías en silencio que el amor y la bondad vencían con su intensidad los obstáculos y conmovían invariablemente sucedía raras veces pero era maravilloso así por ejemplo cuando se te veía en el negocio en los ardientes días del verano dormitando a mediodía después del almuerzo cansado el codo apoyado en el escritorio o cuando venías a visitarnos los domingos en nuestro lugar de veraneo rendido de fatiga o cuando mi madre estaba gravemente enferma y tú estremecido por el llanto te aferrabas a la biblioteca o cuando estuve enfermo yo la última vez y viniste silenciosamente a verme en el cuarto de otra y te paraste en el umbral y estiraste el cuello a fin de verme en la cama me saludaste solo con la mano por consideración en tales momentos echaba uno a llorar de felicidad yo vuelvo a llorar mientras lo escribo tienes también un modo particularmente bello y poco frecuente de sonreír tranquilo apacible y afable capaz de hacer por entero feliz a aquel que lo recibe no puedo recordar si durante mi infancia tu sonrisa me fue dedicada especialmente alguna vez pero sin duda ha debido ser así ya que no puede admitirse que me la hayas negado entonces cuando aún te parecía inocente cuando era todavía tu gran esperanza por mi parte tampoco estas impresiones cordiales han tenido a lo largo otro efecto que el de aumentar mi sentimiento de culpa haciendo que el mundo me fuera más incomprensible aún prefería tenerme a la realidad perdurable en parte a fin de defenderme de ti y en parte como una especie de venganza pronto comencé a observar reunir y exagerar pequeñas ridiculeces que observaba en ti por ejemplo la facilidad con que te dejabas deslumbrar por personas que sólo en apariencia en la mayoría de los casos ocupaban una posición más elevada que tú o tu incansable costumbre de contar lo ocurrido digamos con algún consejero imperial o algo parecido además estas cosas me dolían porque tú mi padre necesitabas esas comprobaciones fútiles de tu valer jactándose jactándote de ellas o bien observaba tu predilección por las expresiones procaces pronunciadas con la voz más alta posible de las que te reías como si hubieras acertado a decir algo particularmente brillante cuando en realidad no se trataba más que de alguna indecencia anímia y común al mismo tiempo era también por cierto una manifestación de tu fuerza vital que me avergonzaba naturalmente hubo oportunidad para gran cantidad de tales observaciones y de muy diverso tipo yo me sentía feliz al hacerlas porque me daban motivos para murmuraciones y burlas tú lo notabas a veces te disgustabas te parecía maldad falta de respeto pero tienes que creerlo para mí no era más que un medio por otra parte inservible para subsistir eran como esas bromas que se difunden acerca de los dioses y de los reyes bromas que no sólo están vinculadas con el respeto más profundo sino que hasta son parte de éste también tú al hallarte en situación parecida y concorde ante mí ensayabas una especie de contraataque solía señalarme cuán extraordinariamente buena era mi situación en la vida y qué bien se me había tratado en realidad esto es cierto pero no creo que bajo el imperio de circunstancias irremediables me haya servido de algo es verdad que mi madre fue infinitamente buena conmigo pero aún esto se hallaba a mi modo de ver referido a ti en relación nada buena por lo tanto mi madre sin saberlo desempeñaba el papel del batidor en una cacería si bien la educación que me diste en alguna circunstancia improbable hubiera podido incitarme a adoptar una actitud de terquedad aversión o hasta odio ella intercedía con su bondad con su palabra sensata la confusión de mi infancia ella era para mí el arquetipo de la sensatez devolviéndome el equilibrio pero también empujándome de nuevo hacia tu círculo del cual de otra manera quizá me hubiera evadido para bien de ambos o bien la situación se presentaba de manera tal que no se producía una reconciliación verdadera mi madre solo me protegía en secreto de ti me daba algo en secreto y entonces yo volví a ser otra vez el ser que huye de la luz el estafador el culpable inconsciente el cual debido a su nulidad debía alcanzar por caminos tortuosos aquello a que creía tener derecho naturalmente me acostumbré también a alcanzar por esos caminos aquello a lo que aún en mi opinión no tenía derecho alguno y esto implicaba un nuevo aumento de mi sentimiento de culpa también es verdad que nunca me golpeaste realmente pero esos gritos ese enrojecimiento de tu rostro ese rápido movimiento para quitarte los tiradores y colocarlos deliberadamente en el respaldo de la silla todo eso era casi peor para mí es como uno cuando va a ser ahorcado si realmente lo ahorcan está muerto y todo se acabó pero si tiene que asistir a todos los preparativos para su ejecución y sólo cuando el nudo corredizo ya cuelga ante sus ojos se entera del indulto es posible que queda afectado por ello durante toda su vida además de tantas veces en que según tu opinión claramente expresada merecía yo una paliza de la que me salvaba por poco gracias a tu perdón sólo conseguía acumular un sentimiento de culpa todavía más grande desde todos los ángulos yo quedaba siempre culpable frente a ti siempre me echaste en cara y no solamente a sola sino también en presencia de otros y tú nunca advertiste cuán humillante era esto último y siempre los asuntos con tus hijos fueron asuntos públicos que yo viviera sin privaciones tranquilo bien abrigado y servido gracias a tu trabajo recuerda al respecto observaciones que posiblemente han trazado verdaderos surcos en mi cerebro como por ejemplo a los siete años ya tenía que andar en un carro a través de los pueblos dormíamos todos en un solo cuarto éramos felices cuando teníamos papas durante años he tenido llagas abiertas en las piernas por falta de suficiente ropa de abrigo ya de muchacho tenía yo que ir a PISEC a trabajar en un negocio de casa no recibía nada ni siquiera durante el servicio militar todavía enviaba dinero a casa pero a pesar de todo a pesar de todo un padre era para mí siempre un padre ¿quién reconoce esto hoy? ¿qué saben los hijos? eso no lo ha pensado nadie ¿quién entiende esto hoy? en otras circunstancias tales recuerdos hubiesen podido ser un excelente recurso educativo hubieran servido para estimular y fortalecer la capacidad de sobrellevar parecidos sacrificios y privaciones que los que había tenido que sufrir mi padre pero tú no deseabas eso de ninguna manera la situación gracias a tus incansables esfuerzos había cambiado y ya no había oportunidad para sobresalir en la forma en que tú lo habías hecho una oportunidad semejante solo podría haberse creado mediante la violencia o la rebelión hubiera sido necesario escaparse de casa dando por supuesto que se contara con la fuerza y la decisión suficientes y que mi madre no se opusiera evitándolo con otros medios pero tú no deseabas eso de ninguna manera lo definías como ingratitud exaltación desobediencia traición insensatez o sea que mientras que por un lado nos tentabas hacerlo mediante el ejemplo el comentario y la humillación por el otro nos lo prohibías con la más rotunda severidad si no fuese así hubieras tenido que demostrarme verdaderamente encantado abstracción hecha de los detalles circunstanciales de la aventura de otra en Zurau ella quiso ir a la tierra donde tú habías venido quiso tener trabajo y sacrificios como los que habías tenido tú no quiso disfrutar de los éxitos de tu trabajo así como tú también habías sido independiente de tu padre eran intenciones tan horribles tan alejadas de tu ejemplo y de tus enseñanzas verdad que las intenciones de otra fracasaron finalmente fueron ejecutadas tal vez en forma algo ridícula con demasiado ruido y sin la debida consideración a sus padres pero tuvo ella exclusivamente la culpa o la tuvieron también las circunstancias y antes que nada tu actitud de frialdad para con ella acaso como más tarde pretendías persuadirte ¿te era ella menos extraña en el negocio que después en Zurao? ¿y no hubieras podido con toda seguridad en el supuesto caso de que hubieses podido avenirte a ello convertir esa aventura en algo verdaderamente útil por medio del estímulo el consejo el cuidado y hasta quizás solamente con la tolerancia? en relación con tales experiencias acostumbrabas decir como amarga broma que nos iba demasiado bien pero esa broma no era tal en cierto sentido lo que tú debiste conquistar mediante la lucha nosotros lo recibíamos de tus manos pero la lucha por la vida que a ti te fue accesible de inmediato y que por supuesto nosotros no podemos tampoco eludir tuvimos que enfrentarla más tarde en la edad adulta con armas infantiles no quiero decir con esto que nuestra situación sea necesariamente más desfavorable de lo que fue la tuya entonces es más bien igual sin comparar lógicamente las disposiciones básicas nuestras desventajas solo consisten en que nosotros no podemos vanagloriarnos de nuestra miseria ni humillar a nadie con ella tal como tú lo has hecho con la tuya tampoco niego que me hubiera sido posible disfrutar verdaderamente de los resultados de tu grande y exitosa labor que hubiera podido aprovecharlos y continuar tu obra para tu felicidad pero ello se oponía a nuestro distanciamiento yo podía disfrutar lo que me dabas solo que acompañado de vergüenza de cansancio de debilidad de sentimiento de culpa por eso solo pude agradecerte como un mendigo y no con hechos el resultado visible inmediato de esta educación fue que huyera de todo lo que aún de lejos te recordase en primer lugar del negocio ese negocio de por sí y especialmente durante mi niñez como era un negocio a la calle hubiera podido agradarme de noche iluminado había en él tanto movimiento se veían y oían tantas cosas y yo podía de vez en cuando ayudar aquí y allá hacerme notar pero antes que nada podía admirarte con tu extraordinario talento comercial cómo vendías cómo tratabas a la gente cómo hacías bromas cómo eras de incansable cómo acertabas enseguida con la solución en los casos de duda etcétera aún atando un paquete o abriendo un cajón eras un espectáculo digno de verse y todo eso en conjunto no constituía en verdad una escuela elemental nada desdeñable pero como poco a poco me fuiste asustando en todo sentido y el negocio y tú se confundieron también este me resultó desagradable cosas que al comienzo me habían parecido naturales allí llegaron a torturarme y avergonzarme especialmente tu manera era de tratar al personal no sé si también era así en la mayoría de los negocios en asicurazione generali por ejemplo el trato era en mis tiempos realmente semejante expliqué al director no ajustándome por entero a la verdad pero tampoco era por entero mentira que mi renuncia se debía que no puedo soportar los insultos aunque por otra parte no estaban ni siquiera dirigidos a mí y a mi casa me habían vuelto dolorosamente sensible a ellos pero los otros negocios no me preocupaban durante mi niñez a ti en cambio yo te veía gritar insultar y rabiar en el negocio de una manera tal que a mi parecer de aquel entonces no sucedía en parte alguna del mundo y no solo se trataba de insultos sino también de otras formas de tiranía como por ejemplo cuando arrojabas el mostrador de un manotazo mercaderías que no querías reconocer habías confundido con otras y el dependiente tenía que levantarlas solo la inconsciencia de tu ira hubiera podido ser una pequeña excusa o tus palabras constantes referidas a un dependiente tísico que reviente ese perro enfermo a tus empleados los llamabas enemigos pagados y lo eran pero aún antes de que lo fuesen tú me parecías ser su enemigo que paga allí recibí también la importante lección de que tú podías ser injusto por mí mismo no lo hubiese llegado a notar tan rápidamente se habían acumulado en mí demasiados sentimientos de culpa que te daban la razón pero allí había de acuerdo con mi opinión infantil después corregida en parte pero no demasiado personas extrañas que trabajaban para nosotros y que en retribución tenían que vivir víctimas de un miedo constante ante ti es verdad que exageraba ya que sin más suponía que causabas esa gente una impresión tan terrible como a mí si esto hubiese sido así ellos seguramente no hubieran podido vivir pero como eran personas adultas la mayoría con nervios excelentes se deshacían con facilidad de los insultos que al fin de cuentas te hacían mucho más daño a ti que a ellos pero a mí se me hacía insoportable el negocio me recordaba demasiado mi relación contigo aún dejando de lado tu interés por la empresa y tu pasión de dominio solo como comerciante eras tan superior a todos los que alguna vez aprendieron algo de ti que no podía satisfacerte ninguna de sus realizaciones de la misma manera siempre tenías que estar insatisfecho conmigo por eso necesariamente tenía que pertenecer yo al partido del personal especialmente porque mi desasosiego no me permitía comprender cómo se podía insultar así a un extraño en consecuencia yo deseaba reconciliar al personal al que según mi manera de ver suponía terriblemente indignado contigo con nuestra familia y aún para mi propia seguridad para esto ya no bastaba con observar ante ellos una conducta sencilla correcta ni siquiera humilde debía hasta ser sumiso no solamente saludando primero sino también cuando fuera posible eludiendo la respuesta y si yo la persona insignificante les hubiese la vida a los pies en el suelo aún así no hubiera podido compensar la forma en que tú el amo los pisoteabas desde arriba este vínculo con que me hallaba ligado con mis semejantes obró más allá del negocio en el porvenir algo semejante aunque no tan peligroso ni de tan hondas raíces como en mí es por ejemplo la predilección de otra por el trato con la gente humilde sus relaciones con el personal de servicio que tanto te indignaban y otras cosas parecidas finalmente casi terminé por tenerle miedo al negocio de cualquier manera hacía tiempo que ya no era asunto mío aún antes de ingresar en el colegio secundario con lo cual me alejé más todavía además me parecía excesivo para mi capacidad ya que como tú decías consumía aún la tuya tú inventabas entonces esto a mí hoy me conmueve ya vergüenza extraer siquiera de mi adversión hacia el negocio hacia tu obra que te debía resultar muy dolorosa alguna adultura para ti afirmando que yo carecía de cualidades para el comercio que tenía ideas más elevadas en la cabeza y cosas parecidas mi madre naturalmente se alegraba con esta explicación tuya y aunque forzada también yo en mi vanidad y mi angustia me dejaba influir por ella pero si única o verdaderamente hubiesen sido ideas más elevadas las que me alejaban del negocio ese negocio que ahora pero solo ahora odio sinceramente realmente debieran haberse manifestado en forma distinta y no dejándome nadar tranquilo y medroso a través del colegio de los estudios de derecho hasta llegar por último a mi escritorio de empleado si quería escapar de ti también debía hacerlo de la familia y hasta de mi madre en ella era siempre posible encontrar protección pero tan solo en relación contigo te amaba demasiado demasiada era su fidelidad hacia ti como para que en la lucha del hijo ella pudiese constituir en forma duradera un poder espiritual independiente reconocerlo fue una intuición correcta del niño porque a través de los años mi madre se unió cada vez más a ti en tanto conservaba siempre en lo que le concernía suave y dignamente su independencia dentro de límites modestos y sin molestarte jamás en el fondo aceptó con el tiempo más con el sentimiento que con la razón cada vez más ciega y completamente tus fallos y condenas referentes a los hijos en particular en el serio problema de otra no obstante es necesario recordar siempre por cierto cuán martirizante y completamente agotadora ha sido la situación de mi madre en la familia se atormentaba con el negocio con los quehaceres de la casa compartía por partida doble las enfermedades de la familia pero la culminación de todo fue el haber sufrido esa situación intermedia entre nosotros y tú siempre fuiste cariñoso y considerado con ella pero en ese sentido al igual que nosotros tú nunca te preocupaste por ella sin ninguna consideración descargábamos sobre ella nuestros golpes tú por un lado y nosotros por el nuestro era una derivación no veíamos nada malo en ello solo interesaba la lucha que librabas tú contra nosotros y nosotros contra ti descargándolo todo sobre ella tampoco era ninguna contribución favorable a nuestra educación infantil ver cómo sin culpa alguna de tu parte por supuesto la martirizabas a causa de nosotros eso hasta justificaba en apariencia nuestra conducta para con ella conducta que de otra manera no hubiera tenido justificación cuánto has sufrido por nosotros por culpa tuya y cuánto por ti por culpa nuestra sin contar aquellos casos en que tú tenías razón porque ella nos malcriaba aunque esa malcrianza pudo haber sido a veces una manifestación silenciosa inconsciente contra tu sistema es lógico es lógico que mi madre no hubiera podido soportar todo esto si no hubiese extraído del amor hacia todos nosotros y la felicidad que le producía ese amor las fuerzas para soportarlo las hermanas solo en parte me acompañaban la que se hallaba en mejor situación con respecto a ti era Bali siendo ella la más apegada a mi madre también se sometía a ti en forma semejante sin gran esfuerzo ni daño pero tú también la tratabas por consideración a mi madre con más cordialidad aunque en ella había poco material de los Kafka cuando se manifestaba en las mujeres la relación de Bali contigo hubiese podido ser aún más cordial si no lo hubiésemos estropeado nosotros Eli es el único ejemplo de éxito casi completo en la ruptura y evasión de tu círculo de ellas de quien hubieras esperado menos de considerar su infancia era una criatura torpe cansada miedosa indolenta atormentada en exceso sumisa maliciosa aragana golosa avarienta yo apenas si podía mirarla de ninguna manera hablarle tanto me recordaba a mí mismo tan parecido era el influjo de la educación bajo la cual se encontraba su avaricia en particular me era detestable tal vez porque yo era más ávaro aún la avaricia sin duda es uno de los signos más auténticos de la infelicidad profunda tan inseguro estaba yo de todas las cosas que en verdad sólo poseía lo que ya tenía en mis manos o en mi boca o por lo menos lo que estaba en camino hacia ellas y justamente eso era lo que me quitaba ella que se encontraba en situación semejante a la mía pero todo esto cambió cuando todavía joven eso es lo más importante se fue de casa se casó tuvo hijos y se volvió alegre despreocupada valiente generosa desinteresada llena de esperanzas es realmente increíble como no has notado en absoluto ese cambio como de cualquier manera no lo has apreciado en su justo valor a tal punto estás cegado por el rencor que siempre sentiste contra ella y que en el fondo sigues sintiendo sólo que ahora se ha vuelto menos actual ya que Eli ya no vive más con nosotros y por otra parte tu cariño por Félix y tu simpatía por Carl le han restado importancia pero Gerti a veces me debe espiar todavía ese rencor acerca de otra apenas si me atrevo a escribir sé que con ello pongo en juego todas las esperanzas del resultado que espero de esta carta en circunstancias normales es decir cuando no se halla en peligro ni padece ningún sufrimiento especial tú sientes odio por ella tú mismo me has confesado que a tu parecer ya te causa siempre intencionalmente sufrimientos y disgustos y que en tanto tú sufras por su causa ella se sentirá satisfecha y alegre una especie de demonio por lo tanto que distanciamiento enorme aún mayor que el nuestro debe haberse producido entre tú y ella para que sea posible semejante desconocimiento ella está tan lejos de ti que apenas la ves ya y en el lugar donde la supones colocas un espectro admito que su caso ha sido una tarea difícil para ti si bien yo no puedo abarcar por entero ese caso tan complicado puedo decir no obstante que había allí algo como una especie de lowey equipada con las mejores armas de los kafka entre nosotros no hubo prácticamente lucha yo bien pronto quedé derrotado solo subsistió después evasión amargura tristeza conflicto interno ustedes dos en cambio estaban siempre en actitud de lucha siempre frescos siempre vigorosos era un espectáculo tan magnífico como desolador al comienzo se encontraban uno muy cerca del otro y aún hoy de nosotros cuatro es quizá otra la expresión más pura del matrimonio entre tú y mi madre y de las puertas que allí se unieron ignoro cuál fue la causa que les privó de la felicidad que surge de la armonía entre padre e hija aunque estoy tentado a creer que la evolución del caso fue semejante a la del mío en cuanto a ti la tiranía de tu carácter en cuanto a ella la terquedad la susceptibilidad el sentido de la justicia la inquietud característica de los Lowey y todo ello apoyado por la conciencia de la fuerza de los Kafka sin duda yo también he contribuido a influir sobre ella pero menos que por mi propia iniciativa por el mero hecho de mi existencia además ella había llegado a la última a un medio donde las relaciones entre las fuerzas estaban ya determinadas y pudo formarse su opinión personal utilizando el abundante material que tenía a su alcance hasta me es posible imaginar que dado su carácter ha debido vacilar durante algún tiempo sobre si tenía que arrojarse en tus brazos o en los de tus adversarios sin duda en ese momento desperdiciaste la ocasión y la rechazaste ustedes dos de haber sido posible hubieran llegado a ser una pareja magníficamente concorde aunque con ello hubiese perdido un aliado el espectáculo ofrecido por los dos me hubiese compensado con creces y también a ti la felicidad incalculable de encontrar al fin por lo menos en uno de tus hijos entera satisfacción te hubiese cambiado muy en favor mío todo esto en verdad es hoy solo un sueño otra no tiene vínculo alguno con su padre debe como yo buscar sola su camino y ese algo más de esperanza de confianza en sí misma de salud de reflexibilidad que posee en comparación conmigo la muestra a tus ojos más malvada y más traidora que yo lo comprendo desde tu punto de vista no puedes verla de otro modo es más aún ella misma es capaz de verse con tus ojos de compartir tu sufrimiento y no quedar angustiada la angustia es cosa mía pero sí muy triste es verdad que en contradicción aparente con lo que yo digo nos ves a menudo hablando en voz baja y riéndonos juntos y a veces oyes que te mencionamos tienes la impresión de que somos insolentes conspiradores curiosos conspiradores tú por cierto eres siempre un tema principal en nuestras conversaciones como así también de nuestros pensamientos pero en verdad no nos reunimos con el fin de urdir algo contra ti sino para discutir juntos con nuestra mejor buena voluntad con bromas con seriedad con amor con terquedad con enojo con aversión con resignación con sentimiento de culpa con todas las fuerzas de la razón y del corazón en todos sus detalles en todos sus aspectos en todos sus motivos desde lejos y desde cerca ese proceso terrible que flota entre nosotros y tú del que constantemente afirma ser juez cuando en verdad solo eres por lo menos en gran parte dejo aquí la puerta abierta para todos los errores que desde luego puedo cometer una parte tan débil y ofuscada como nosotros un ejemplo instructivo en relación con todo esto es el efecto de tu educación sobre irma por una parte era una extraña llegó al negocio en edad adulta su relación contigo era la de una empleada con su patrón es decir solo parcial y en una edad en que era capaz de resistir su influencia pero otra parte era también una pariente consanguínea respetaba en ti solo al hermano de su padre y tenía sobre ella más poder que el de un simple patrón y sin embargo ella que a pesar de su cuerpo débil era tan capaz inteligente aplicada modesta fiel desinteresada y leal que te amaba como tío y admiraba como jefe que antes y después sobresalió en otros puestos no era una empleada muy buena para ti en realidad su situación para contigo por supuesto también por influencia nuestra era la de una hija y el poder convulsivo de tu carácter era con ella tan grande que acabó por desarrollar es cierto que solo frente a ti y es de esperarlo sin grave daño para la niña distracción negligencia mal humor quizás un poco de terquedad en la medida en que le fue posible y esto sin tener en cuenta que era enfermiza no muy feliz por lo demás y que pesaba sobre ella la situación de un hogar desgraciado lo significativo para mí de tu actitud para con ella lo resumiste en una frase que llegó a ser clásica para nosotros que es casi una blasfemia pero que demuestra con claridad la inocencia que hay en tu manera de tratar a las personas la bendita me dejó bastante porquería aún podría describir más ejemplos de tu influencia y de la lucha contra ella pero entraría entonces en un terreno inseguro y tendría que imaginar por otra parte cuando más te alejas del negocio y de la familia tanto más amable te vuelves más tolerante más cortés más considerado más comprensivo exteriormente quiero decir más o menos por ejemplo como una autócrata que cuando se halla fuera de las fronteras de su país no tiene motivo para seguir siendo tiránico y puede mostrarse bondadoso aún para con las gentes la más baja capa social y esto se confirma viendo por ejemplo las fotografías de Francis Budd donde aparece siempre tan elegante y erguido entre las personas pequeñas y oscas como un rey que estuviera de viaje verdad que también los hijos podrían haber sacado provecho de esto aunque cosa imposible hubieran tenido que ser capaces de reconocerlo desde niños y yo no hubiera tenido así que estar viviendo constantemente en mi interior dentro de ese círculo severísimo oprimente de tu influencia así no solo no perdí como tú dices el sentimiento de la familia sino que por el contrario conservaba aún ese sentimiento pero en su faz negativa aplicándola a la separación por cierto interminable de ti pero las relaciones con personas ajenas a la familia se perjudicaron por tu influencia tal vez más todavía cometes un grave error si supones que por los demás lo hago todo por amor y lealtad y nada por la familia por frialdad y traición lo repito por décima vez en otras circunstancias hubiera sido también probablemente un hombre miedoso y huraño pero de allí a donde he llegado queda en realidad todavía un largo y oscuro camino hasta este momento es relativamente poco lo que en esta carta he callado adrede pero ahora y más adelante tendré que callar algunas cosas que para ti y para mí resultan muy difíciles de confesar digo esto para que cuando en el conjunto aquí o allá aparezca algo oscuro no crea que es por falta de pruebas por el contrario existen muchas que podrían hacer el cuadro insoportablemente nítido y crudo no es fácil hallar al respecto un término medio por otra parte basta con recordar aquí los hechos anteriores yo había perdido frente a ti la confianza en mí mismo y adquirido en cambio un ilimitado sentimiento de culpa recordando esta falta de límites escribí cierta vez sobre alguien acertadamente que temía que la vergüenza llegara a sobrevivirle no me era posible cuando me encontraba con otras personas transformarme repentinamente más bien frente a ellas mi sentimiento de culpa se agudizaba más todavía ya que como dije antes debía indemnizarlos por el daño que tú les causabas y del que yo compartía la responsabilidad además siempre tenías objeciones abiertamente o en secreto contra cualquiera de las personas con quienes me tratase y también por esto tenía que pedirles perdón la desconfianza que tratabas de inculcarme en el negocio o en casa contra la mayoría de las personas nombrame por lo menos una sola que en mi infancia significara algo para mí ya que no hayas criticado por lo menos una vez dejándola por el suelo esa desconfianza que a ti no te afectaba en grado alguno tú eras lo suficientemente fuerte como para soportarla y además solo era tal vez un emblema de soberano esa desconfianza que a mis ojos de niño no se confirmaba nunca ya que en todas partes solo veía a personas inaccesiblemente excelentes se convirtió en desconfianza hacia mí mismo y en una continua angustia ante los demás por lo tanto no tuve en general la posibilidad alguna de salvarme de ti tu error consistió en que desconocieras por entero mis verdaderas relaciones con la gente y en suponer desconfiado y celoso ¿ni hago acaso que me quieres? que me resarcía en alguna otra parte de mi evasión de la familia creyendo imposible que viviese también de la misma manera fuera de ella además la duda acerca de mi buen juicio durante mi niñez contenía en ese sentido cierto consuelo me decía exageras como todos los jóvenes sientes como grandes excepciones lo que solo son tonterías pero ese consuelo lo perdí más tarde con una mayor visión del mundo tampoco el judaísmo me ha salvado de ti de por sí en ese terreno hubiese sido posible concebir una salvación pero más aún hubiese sido posible concebir que en el judaísmo ambos nos encontráramos a nosotros mismos o que más todavía saliéramos juntos de allí pero qué clase de judaísmo me le gaste en el correr de los años lo he considerado más o menos de tres maneras distintas cuando niño de acuerdo contigo me recriminaba a mí mismo por no asistir al templo con suficiente asiduidad por no ayunar etcétera no creía cometer con ello una injusticia para conmigo sino para contigo y la conciencia de culpa siempre alerta me atormentaba más tarde cuando adolescente no comprendía cómo con tu nada de judaísmos de que disponías eras capaz de echarme en cara que yo por piedad según tu expresión no me esforzara por practicar una nada similar era en efecto hasta donde yo alcanzaba a ver una nada una broma ni siquiera una broma ibas al templo cuatro días al año allí te hallabas en el mejor de los casos más cerca de los indiferentes que de aquellos que tomaban la cosa en serio cumplías con las oraciones por formalidad me asombrabas a veces cuando me enseñabas en el devocionario el pasaje que yo precisamente estaba recitando y además con tal de que estuviese en el templo eso era lo principal podía yo escurrirme por donde quisiese me pasaba bostezando y dormitando las muchas horas que había que estar allí creo que nunca después me he aburrido tanto como entonces salvo en la academia de baile y trataba de distraerme como pudiera con las pequeñas variaciones que se producían en la ceremonia por ejemplo cuando abrían el arca de la alianza que siempre me recordaba los puestos de tiro al blanco en las pedias de diversiones donde también si daba uno en el centro se abría la tapa de una caja solo que de allí surgía siempre algo interesante no como aquí y siempre de nuevo esos viejos muñecos sin cabeza por otra parte siempre tenía mucho miedo allí no solo de la gran cantidad de gente con la que era natural entrar en contacto sino también porque cierta vez me dijiste como de paso que yo también podía ser llamado a presentarme ante la Torah y esto me hizo temblar durante años por lo demás nada perturbó esencialmente mi aburrimiento a no ser la ceremonia de los barmistbe que en realidad exigía únicamente un ridículo aprendizaje de memoria destinado únicamente en consecuencia a un examen ridículo y luego en lo que se refiere a ti solo sucesos ínfimos de escasa importancia por ejemplo cuando te llamaban a presentarte ante la Torah y tú salías airoso de ese acontecimiento puramente social en mi sentir o cuando durante la solemne recordación de las almas tú te quedabas en el templo mientras que a mí me mandaban afuera con lo cual durante largo tiempo y evidentemente por haber sido mandado afuera y no haber podido participar activamente en ella tuve la sensación apenas consciente de que se trataba de alguna indecencia así pasaban las cosas en el templo en casa si fuera posible esto era más mísero todavía se limitaba a la celebración de la primera noche del seder que se convertía cada vez más en una comedia con accesos de risa por cierto ya bajo el influjo de los hijos cada vez mayores ¿por qué tuviste que someterte a ese influjo? porque lo habías provocado tal era por lo tanto el material de fe que me había sido legado cuando más hay que agregar aún la mano extendida que señalaba a los hijos del millonario Fruch quienes en los días de grandes festividades acompañaban a su padre al templo ¿qué otra cosa podía hacerse con semejante material sino desasirse de él cuanto antes? me era imposible imaginarlo precisamente el desasirme de él me parecía la acción más piadosa pero más tarde volví a ver de otra manera esta cuestión del judaísmo y comprendí por qué era admisible que creyeras que yo también en ese sentido te habría traicionado malévolamente tú habías traído realmente algo del judaísmo de la pequeña comunidad rural parecida a un gueto de donde habías venido no era mucho y disminuyó un poco más todavía en la ciudad y en el servicio militar pero las impresiones y recuerdos de juventud bastaban aún para llevar una especie de vida judía antes que nada porque tú no necesitabas ayuda de esa clase ya que provenías de una estirpe fuerte y tu manera de ser no te permitía sentirte conmovido por escrúpulos religiosos si a ellos no se mezclaran escrúpulos sociales en el fondo la fe primera que te guiaba consistía en la creencia en la verdad incondicional de las convicciones de acuerdo con tu manera de ser creías por lo tanto en ti mismo aún en esto quedaba todavía bastante judaísmo aunque demasiado poco para permitírselo al hijo y sus gotas se perdían en su totalidad mientras lo transmitías en parte por intransferibles impresiones de juventud y en parte por tu tan temida presencia además a un niño que como yo había agudizado extraordinariamente su sentido de observación a causa de tantos temores era imposible hacerle comprender que esas pocas insignificancias que tú ejecutabas en nombre del judaísmo con una indiferencia digna de su insignificancia pudieran tener un sentido más elevado tenías sentido para ti como pequeños recuerdos de tiempos pasados y por eso querías inculcármelas pero solo podías hacerlo por medio de la insistencia o de la amenaza porque para ti habían perdido su intrínseco valor por un lado esto no podría lograrse y por otro tuvo que enfurecerte contra mí a causa de mi aparente obstinación ya que tú no reconocías de ninguna manera la debilidad de tu posición todo esto no es un hecho aislado algo semejante ocurría con gran parte de esa generación judía de transición aún relativamente devota que emigró desde el campo a las ciudades era un resultado lógico solo que en el caso de nuestra relación que ya de por sí no carecía de asperezas añadía otra más aunque también a este respecto has de creer conmigo en tu falta de culpa deberías sin embargo buscar la explicación de esa falta de culpa en tu carácter y las circunstancias de la época y no por el contrario en las circunstancias exteriores es decir no afirmando por ejemplo que tuviste mucho trabajo y otras preocupaciones que te impidieron dedicarte a tales asuntos con esto transformas tu indudable falta de culpa en injustos cargos contra los otros esto puede refutarse siempre muy fácilmente y también aquí no se trataba de una enseñanza cualquiera que hubieses debido inculcar a tus hijos sino de una vida ejemplar si tu judaísmo hubiese sido más firme tu ejemplo también hubiera sido más seleccionador esto se sobreentiende y no es de ninguna manera un reproche sino únicamente un rechazo de tus reproches hace poco leíste los recuerdos de juventud de Franklin es verdad que te los di a leer con toda intención pero no por lo que observaste irónicamente aquel pequeño pasaje sobre el vegetarianismo sino por las relaciones entre el autor y su padre tales como están descritas allí y también las relaciones entre el autor y su hijo tales como se manifiestan por sí mismas en esos recuerdos escritos para el hijo no deseo sacar a relucir los detalles gracias a tu conducta de estos últimos años he podido obtener una confirmación ulterior acerca de mi concepto sobre tu judaísmo desde que te ha parecido que yo me ocupo más de las cosas judías ya que de antemano sientes aversión por cada una de mis ocupaciones y en particular por mi manera de interesarme en algo era natural que también la sintieras en este caso pero con todo era posible esperar que en este caso hicieras una pequeña excepción ya que se trataba ciertamente de un judaísmo que formaba parte de tu judaísmo y en consecuencia de la posibilidad de establecer nuevas relaciones entre nosotros no niego que estos asuntos si hubieses demostrado interés por ellos hubieran podido llegar a serme sospechosos justamente por eso ni se me ocurre siquiera pretender afirmar que en ese sentido soy mejor que tú pero tampoco se produjo tal prueba por mi intermedio el judaísmo llegó a ser repelente para ti los escritos judíos eran indignos de leerse te asqueaban esto pudo significar que tú insistías precisamente en que el judaísmo tal como lo habías enseñado durante mi infancia era el único verdadero y que no podía ver nada más pero que te empeñaras en eso era apenas concebible de manera que el asco aparte de que en primer lugar no te inspiraba el judaísmo sino yo solo podía significar que reconocías inconscientemente la debilidad de tu judaísmo y de mi educación judaica que de ninguna manera querías que te lo recordasen y a todo recuerdo en ese sentido respondías con abierto odio por otra parte tu estimación negativa de mi nuevo judaísmo era muy exagerada en primer lugar porque en él llevaba implícita tu maldición y en segundo lugar porque para su desarrollo era decisiva la relación sistemática con el prójimo lo que en mi caso era mortal con mayor acierto dirigías tu aversión contra mi escribir y contra todo aquello que desconocido para ti se relacionaba con esa actividad realmente en ella me había independizado y alejado un buen trecho de ti aun cuando la situación recuerde la de un gusano que aplastado por un pie en su parte trasera avanza con la parte anterior y se arrastra hacia un costado me sentía en cierto modo a salvo podía respirar la aversión que por supuesto sentías por mis escritos me resultaba por excepción sumamente grata si bien mi vanidad y mi amor propio sufrían con ese saludo ya famoso entre nosotros con que recibías mis libros déjalo sobre la mesa de luz casi siempre estabas jugando a los naipes cuando llegaba mi libro en el fondo eso me desagradaba no solo por mi maldad no saciada todavía no solo por el placer de esa nueva confirmación de mi concepto acerca de nuestras relaciones sino antes que nada porque aquella fórmula me sonaba como si dijeras ahora eres libre naturalmente se trataba de un engaño yo no era libre o bien en el caso más favorable aún no lo era mis escritos trataban de ti en ellos quedaban consignadas las quejas que yo no podía presentarte a ti en persona era una despedida de ti que yo dilataba intencionadamente y a la cual tú me forzabas porque me tomaba un camino elegido por mí pero qué ínfimo era todo eso en verdad sólo vale la pena mencionarlo porque ocurrió en mi vida y ejerció su dominio sobre ella de otro modo ni siquiera sería perceptible en mi niñez como presentimiento más tarde como esperanza y más tarde todavía como desesperación dictándome si se quiera adquiriendo no obstante nuevamente tu forma mis escasas ínfimas decisiones tomemos por ejemplo la lección de una profesión tú en este aspecto me diste sin duda entera libertad con tu modo magnánimo y en este sentido casi tolerante pero es indudable también que al hacerlo obedeciste a las reglas generales también aplicables en tu caso del tratamiento que daba a sus hijos la clase media judía o observaste por lo menos las valoraciones de esa clase social por último también contribuyó a ello uno de tus errores acerca de mí porque ya sea por orgullo paterno por desconocimiento de mi verdadero ser o por inferencias extraídas de mi debilidad me consideraste siempre sumamente aplicado de niño según tu parecer estaba siempre estudiando y más tarde escribiendo sin cesar esto no es verdad ni remotamente más bien podría decirse exagerando mucho menos que por el contrario estudié poco y no aprendí nada que algo haya aprendido a través de tantos años con una memoria común y una capacidad de asimilación que no es tan mala no es en verdad nada notable pero de cualquier manera el resultado total de mis conocimientos y en especial la fundamentación de esos conocimientos es en extremo reducido comparado con la inversión de tiempo y de dinero en medio de una existencia exteriormente tranquila sin preocupaciones y más aún en comparación con casi todas las personas que conozco es deplorable pero comprensible para mí desde que tengo uso de razón he tenido preocupaciones tan hondas por la conservación de mi existencia espiritual que todos los demás me daba lo mismo entre nosotros los estudiantes judíos son a menudo seres extraños se encuentra entre ellos lo más inverosímil pero esa indiferencia mía apenas disimulada fría inquebrantable infantilmente desvalida que llegaba hasta el ridículo animalmente satisfecha de sí misma en un niño en sí dotado de fantasía pero de una fantasía helada no he vuelto a encontrarla jamás en ninguna parte es verdad que en mi caso fue la única defensa contra la crisis de nervios provocada por mi angustia y por los cargos de mi conciencia solo me preocupaba el cuidado de mí mismo pero en las formas más diversas por ejemplo en forma de preocupación por mi salud comentó despacio de vez en cuando surgía un leve temor por la digestión por la pérdida de cabello por una desviación en la columna vertebral etc pero fue creciendo con innumerables gradaciones hasta concluir por último en una enfermedad verdadera como no estaba seguro de nada necesitaba a cada momento una nueva confirmación de mi existencia o no poseía nada que fuese de mi verdadera indudable única y exclusiva propiedad como era por cierto un hijo desheredado también lo más cercano mi propio cuerpo se me volví inseguro crecí estirándome hacia lo alto pero no sabía qué hacer con ello la carga era muy pesada la espalda se me encorvó apenas me atreví a moverme o a realizar ejercicios físicos quedé débil asombrado entre aquello que aún poseía como si fuesen milagros así por ejemplo mi buena digestión eso bastó para que la perdiera y así quedó libre el camino hacia la hipocondría hasta que como consecuencia del esfuerzo sobrehumano de mi deseo de casarme del que hablaré luego la sangre brotó de mis pulmones hecho en el cual puede haber tenido sobrada participación el cuarto en el palacio shortboard que eso lo conservaba porque creía necesitarlo para escribir de manera que también esto pertenece al asunto en consecuencia esto no tuvo origen como tú siempre te lo imaginas en un trabajo exagerado hubo años en los que enteramente sano he perdido más tiempo tirado en el sofá sin hacer nada que tú durante tu vida entera incluyendo todas tus enfermedades cuando te dejaba corriendo sumamente atareado era casi siempre para ir a recostarme en mi cuarto el rendimiento total de mi trabajo tanto en la oficina donde por otra parte la pereza no llama mucho la atención y además mi timidez la mantenía dentro de ciertos límites como también en casa es ínfimo si pudieras llegar a tener una idea de él te espantaría tal vez no soy nada perezoso por naturaleza pero no había nada que hacer para mí dondequiera que viviese allí había sido anulado sentenciado vencido y huir a alguna otra parte hubiera sido un extremo esfuerzo para mí pero no era ningún trabajo ya que se trataba de conseguir algo imposible algo superior a mis fuerzas salvo ligeras excepciones en ese estado recibí por lo tanto la libertad para elegir una profesión pero era yo todavía capaz de usar realmente una libertad semejante confiaba en poder alcanzar una verdadera profesión la estimación de mí mismo dependía mucho más de ti que de cualquier otra instancia de un éxito externo por ejemplo ese podía fortalecerme por un instante y nada más pero en el otro lado tu peso tiraba siempre hacia abajo creí que jamás pasaría el primer grado de la escuela primaria pero lo pasé y hasta obtuve un premio no podría aprobar el examen de ingreso al colegio secundario pero lo aprobé no obstante tendré que repetir con toda seguridad el primer año pero no no tuve que repetirlo y continué sin tropiezos siempre más y más adelante pero ello no me trajo ninguna confianza al contrario estaba siempre persuadido y en tu actitud de reprobación tenía una prueba de ella de que cuanto más lejos fuera tanto más terrible sería el fracaso final a menudo veía con la imaginación la terrible asamblea de profesores el colegio secundario es el ejemplo aquí pero en todas partes me ocurría algo parecido reunido se aprobaba yo el primer año para decidir sobre el segundo y aprobar este sobre el tercero y así sucesivamente a fin de investigar este caso único que clamaba al cielo y establecer como yo el más incapaz y antes que nada el más ignorante había logrado deslizarme subrepticiamente hasta la altura de esa clase que como ahora la atención general estaba dirigida hacia mí desde luego me vomitaría inmediatamente para alegría de todos los justos liberados de semejante pesadilla no es fácil para un niño vivir con estas obsesiones en esas circunstancias que me importaba el estudio quien era capaz de sacar de mí una chispa de interés me interesaba la enseñanza y no solo la enseñanza sino también todo lo que me rodeaba en esa edad decisiva más o menos como al que comete una defraudación en un banco y aún conserva su puesto y tiembla ante la posibilidad de ser descubierto me interesan los insignificantes asuntos corrientes del banco de los que tiene que seguir ocupándose como empleado tan insignificante tan lejano era todo ante lo principal las cosas siguieron así hasta el examen final del bachillerato que aprobé en parte solo mediante el engaño y luego se paralizaron ahora era libre si antes a pesar de las obligaciones que me imponía el colegio me había ocupado únicamente de mí cuanto más ahora al verme libre en consecuencia no tenía la verdadera libertad de elegir una profesión ya que sabía esto comparado con el asunto principal todo me sería tan indiferente como las materias del colegio se trataba entonces de encontrar una profesión que me permitiera más que ninguna otra y sin herir demasiado mi vanidad mantener a salvo esa indiferencia por lo tanto el derecho fue lo obvio breves intentos opuestos obra de la vanidad de la esperanza absurda tales como los estudios de química durante 15 días o el de las letras germánicas durante 6 meses solo reforzaron aquella primera convicción por consiguiente estudié derecho esto significa que en los meses inmediatos a los exámenes y con gran perjuicio para los nervios me alimenté de aserrín a que por lo demás ya habían premasticado mil bocas pero en cierto sentido eso me gustaba como antes también en cierto sentido me gustaba el colegio y más tarde mi profesión de empleado porque todo eso correspondía por entero a mi situación de cualquier manera demostré a este respecto una asombrosa previsión ya desde niño tenía presentimientos bastante claros en lo que se refiere a estudios y profesión de ellos no esperaba salvación alguna hacía tiempo que había renunciado a lograrla con tales recursos en cambio no demostré previsión alguna en cuanto a la importancia y posibilidad del matrimonio para mí ese miedo hasta ahora el más grande de mi vida cayó sobre mí de un modo casi por completo inesperado el niño se había desarrollado tan lentamente tan lejano se le hacían estos asuntos que aunque se presentara a veces la necesidad de pensar en ellos no le era posible prever que se estuviera preparando para una prueba perdurable decisiva y hasta extremadamente amarga pero en realidad las tentativas de casamiento fueron los ensayos de salvación más extraordinarios más ricos en esperanzas si bien fue luego por igual extraordinario su fracaso como en este terreno todo es fracaso para mí temo que tampoco me sea posible hacerte comprender estas tentativas de casamiento sin embargo el éxito de esta carta depende de ello porque en estas tentativas se reunieron por una parte la totalidad de las fuerzas positivas de que dispongo y por la otra se reunieron también con verdadera furia la totalidad de las fuerzas negativas que ya describí como resultado de tu educación es decir debilidad falta de confianza en mí mismo sentimiento de culpa tendiendo prácticamente un cordón entre yo y el casamiento la explicación me resultará difícil además porque sobre este asunto tanto es lo que he meditado y vuelto a meditar durante tantos días y noches que el espectáculo ha llegado a confundirme completamente solo me facilita esa explicación mi convencimiento de tu interpretación totalmente equivocada del asunto de manera que mejorar una interpretación tan por entero equivocada no me parece tarea excesivamente difícil en primer lugar tú colocas el fracaso de mis tentativas de casamiento en el mismo nivel que mis demás fracasos en sí nada tendría que oponer a ello si admitieras mis anteriores explicaciones con respecto a mis demás fracasos están efectivamente en el mismo nivel solo que tú subestimas de tal manera la importancia del asunto que cuando hablamos de él hablamos en realidad de cosas muy distintas me atrevo a decir que en toda tu vida no te ha sucedido nada que pueda tener para ti la importancia que tienen para mí estos proyectos de casamiento no quiero decir con esto que no hayas experimentado nunca algo de por sí igualmente significativo al contrario tu vida ha sido mucho más rica más abundante en preocupaciones y más densa que la mía pero justamente por esa nunca te ocurrió nada semejante es como si un hombre tuviera que subir cinco peldaños bajos de una escalera y otro uno solo el cual no obstante al menos para él es tan alto como los otros cinco juntos el primero no solo subirá esos cinco peldaños sino centenares y miles más habrá vivido una vida importante y laboriosa pero ninguno de los peldaños que ha subido tendrá para él la importancia que tiene para el otro ese peldaño único inicial alto inaccesible aún para todas sus fuerzas a cuya altura no puede subir y al que tampoco puede lógicamente sobrepasar casarse fundar una familia aceptar los hijos que lleguen mantenerlos y hasta encaminarlos un poco en este mundo inseguro es a mi entender lo máximo que puede alcanzar un hombre el que tantos aparentemente lo consigan con facilidad no es una prueba en contrario porque en primer lugar muchos en realidad no lo consiguen y en segundo lugar esos no muchos por lo común no lo hacen sino que meramente les sucede esto no es por cierto ese máximo al que me refiero pero aún así es muy grande y muy meritorio principalmente porque no es posible separar con nitidez el hacer y el suceder no se trata en absoluto además de lograr ese máximo sino una aproximación lejana pero decente no es necesario volar al centro mismo del sol pero sí arrastrarse hasta un lugarcito de la tierra que esté limpio donde el sol brilla a veces y donde pueda uno calentarse un poco ¿cómo estaba yo preparado para eso? pésimamente esto ya se deduce de lo que antecede pero en tanto existen para ello preparativos directos del individuo y una creación directa de las condiciones generales básicas tú no interveniste mayormente tampoco era posible que fuese de otra manera allí deciden las costumbres sexuales comunes a la clase social y a la época no obstante también interveniste allí no mucho porque la condición previa de semejante intervención sólo puede ser una gran confianza mutua que al producirse el momento decisivo ya nos faltaba a los dos desde hacía mucho tiempo ni muy felizmente ya que nuestras necesidades eran totalmente distintas y lo que a mí me conmueve apenas se puede tocarte a ti y viceversa lo que en tu caso es inocencia en el mío puede ser culpa y viceversa lo que para ti no tiene consecuencias para mí puede ser la tapa de mi ataúd recuerdo una noche en que salimos de paseo contigo y con mi madre en la plaza Joseph cerca de donde está hoy el Banco Lander comencé a hablar de asuntos importantes en forma tonta grandilocuente con aires de superioridad orgullo serenidad que no era auténtica frialdad que sí lo era y tartamudeando como era normal casi siempre que hablaba contigo les eché en cara el haberme dejado en la ignorancia el que unos compañeros hubieran tenido que ocuparse de mí el haberme dejado expuesto a grandes peligros aquí de acuerdo con mi costumbre mentía desvergonzadamente a fin de mostrarme valiente ya que debido a mi carácter miedoso no tenía una idea exacta de lo que pudieran ser grandes peligros pero al final di a entender que ahora por suerte ya lo sabía todo no necesitaba consejo alguno y todo estaba en orden de cualquier manera el motivo principal para haber comenzado a hablar era el placer que me producía tocar ese tema luego también por curiosidad y por último también para vengarme de ustedes de cualquier manera y por cualquier motivo tú de acuerdo con tu carácter tomaste el asunto con suma sencillez dijiste tan solo más o menos que podías darme un consejo para que yo pudiese seguir en esas cosas sin peligro quizá mi propósito fuera justamente inducirte a una respuesta semejante que se venía muy bien con la concuspicencia de un niño bien alimentado con carne y con buenos manjares físicamente inactivo y siempre ocupado de sí mismo pero no obstante mi vergüenza exterior quedó tan herida con ella que ya no pude en contra de mi voluntad seguir hablando contigo de modo que interrumpir la conversación con altiva insolencia no es fácil juzgar esa respuesta tuya de entonces por una parte tiene cierta franqueza avasalladora como de tiempos primitivos por otra en cuanto a la enseñanza en sí está muy de acuerdo en su falta de escrúpulos con la época moderna no sé qué edad tenía yo entonces con seguridad no pasaba de los 16 años para un muchacho así era sin duda una contestación extraña y la distancia que había entre nosotros quedó en evidencia también por el hecho de que esta fue en verdad la primera enseñanza directa tocante a la vida que yo recibía de ti su significado real que ya aquella vez se grabó en mí pero que sólo después llegué a comprender y a medias era el siguiente aquello que me aconsejabas era según tu opinión y más aún en la mía de entonces lo más sucio posible tu cuidado para que no llevara físicamente nada de esa suciedad a casa era asunto secundario porque con ello únicamente te protegías tú tu casa lo principal era más bien que permanecieras ajeno a tu consejo un hombre casado un hombre puro que estaba por encima de esas cosas esa interpretación se agudizó más aún para mí con el hecho de que también el matrimonio me pareciese una unión indecente y por lo tanto me fuese imposible aplicar a mis padres aquellas generalidades de que había enterado con respecto al matrimonio por ello tú resultabas todavía más puro te elevabas más aún la idea de que tal vez antes de tu matrimonio te hubieses dado a ti mismo un consejo semejante me parecía por completo inconcebible así no quedaba en ti ni el menor vestigio de suciedad terrena y eras tú justamente quien me empujaba a esa suciedad como si yo estuviese destinado a ella si en ese momento el mundo hubiera estado formado por tú y yo imagen que siempre estaba bastante cerca de mí entonces la pureza del mundo finalizaba contigo y comenzaba conmigo por obra de tu consejo tu suciedad por si solo era en verdad incomprensible el hecho de que me sentenciaras de ese modo solo podía explicármelo una culpa antigua y el más profundo desprecio de tu parte y con ello una vez más estaba atrapado y con por cierto rigurosamente en mi fuero más íntimo es quizás aquí donde la falta de culpa de ambos aparece más nítida a le da a b un consejo franco que refleja su concepción de la vida no muy digno pero de todas maneras hoy usual en la ciudad y que acaso sirva para evitar perjuicios en la salud este consejo no resulta muy tonificante para la moral de B pero porque no había de remediar este perjuicio con el transcurso del tiempo además no está obligado a seguir el consejo y por otra parte en el consejo mismo no hay motivo alguno para que toda la vida futura de B se derrumbe y sin embargo algo de esto sucede pero solo porque A eres tú y B soy yo también de esa falta de culpa por ambas partes puedo tener una visión particularmente nítida porque 20 años más tarde en circunstancias completamente distintas volvió a producirse entre nosotros un choque parecido horrible como hecho pero en sí mismo mucho menos peligroso porque desde mis 16 años de edad no hay algo que en mí pudiera aún ser dañado me refiero a una breve conversación ocurrida en uno de esos días de excitación que siguieron a la noticia de mi reciente proyecto de matrimonio tú me dijiste más o menos supongo que ya se habrá puesto alguna blusa llamativa como suelen hacerlo las judías de Praga y acto seguido naturalmente te decidiste a casarte con ella y eso cuanto antes dentro de una semana mañana hoy yo no te entiendo eres un hombre grande vives en la ciudad y no encuentras nada mejor que casarte enseguida con una cualquiera no hay otras posibilidades si no te atreves yo iré contigo personalmente lo dijiste con más detalle y con más claridad pero no puedo recordar los pormenores quizá también se me nublaron los ojos casi me interesaba más mi madre que aunque totalmente de acuerdo contigo tomó no obstante algo de la mesa y salió con ello de la habitación no creo que jamás me hayas humillado más profundamente que con estas palabras ni que me hayas mostrado con mayor claridad tu desprecio cuando hace 20 años me hablaste en forma parecida aquella vez si hubiera podido ver hasta con tus ojos cierto respeto por ese precoz muchacho de la ciudad que según tu parecer ya podía ser introducido sin rodeos en la vida hoy esta consideración solo podría aumentar tu desprecio porque el adolescente que en aquel entonces había tomado impulso se quedó detenido ahí y a tu parecer no tendría hoy más experiencia que entonces sino que resulta únicamente 20 años más lamentable mi elección de una muchacha no significa nada para ti mantuviste siempre oprimida inconscientemente mi capacidad de decisión y creías ahora inconscientemente saber lo que ella vale de mis tentativas de salvación en otras direcciones nada sabías y tampoco nada podías saber entonces de las reflexiones que me habían llevado a ese proyecto de matrimonio tenías que procurar interpretarlas interpretaste partiendo del concepto que formado tienes sobre mí lo más repugnante torpe y ridículo y no vacilaste un momento en decírmelo de manera similar la afrenta que me infligías con ello no era nada en comparación con la deshonra que según tu manera de ver traería yo a tu nombre con mi matrimonio es verdad que puedes darme más de una contestación en lo que se refiere a mi proyecto de matrimonio y así lo has hecho que mal podía respetar mi decisión cuando ya dos veces había anulado mi compromiso con F y dos veces lo había reanudado que te había arrastrado inútilmente a Berlín junto con mi madre para mi compromiso y cosas por el estilo todo eso es verdad pero ¿cómo llegó a suceder? el pensamiento fundamental de ambos proyectos de matrimonio fue perfectamente correcto fundar un hogar independizarme un pensamiento que en verdad te es simpático solo que en la realidad luego resulta ser como ese juego infantil en el que uno toma la mano del otro la aprieta y al mismo tiempo grita pero suelta suelta ¿por qué no me sueltas? lo que en nuestro caso se complicó todavía por el hecho de que ese suelta tuyo fue siempre sincero ya que siempre me has retenido o mejor dicho aprisionado sin saberlo solo por la fuerza de tu carácter las dos muchachas fueron elegidas tal vez por casualidad con excepcional acierto una nueva señal de tu completa incompresión es que puedas suponer que yo el miedoso el vacilante el desconfiado decidiera casarme por un impulso digamos seducido por una blusa por el contrario ambos matrimonios hubiesen sido matrimonios de conveniencia si así puede expresarse el producto de la reflexión que día y noche la primera vez durante años la segunda vez durante meses dediqué con todas las fuerzas de mi razón a esos proyectos ninguna de las dos muchachas me decepcionó sino yo a ambas mi concepto de ellas es hoy exactamente el mismo que en aquel entonces cuando quería casarme con ellas tampoco es verdad que con motivo de mi segundo proyecto de matrimonio haya dejado de lado las experiencias del primero es decir actuado con ligereza los casos eran completamente distintos y las experiencias anteriores precisamente fueron las que pudieron alentarme en la segunda ocasión que ya de por sí presentaba mejores perspectivas no deseo entrar aquí en detalles porque entonces no me casé había como siempre las hay algunas dificultades pero la vida consiste ciertamente en aceptarlas la dificultad esencial independiente por desgracia del caso en sí era que a los ojos vista soy espiritualmente incapaz de casarme esto se manifiesta en el hecho de que desde el momento en que adopto la decisión de casarme ya no puedo dormir la cabeza me arde día y noche la vida ya no es vida y desesperado ando tambaleándome de un lado a otro no son en realidad las preocupaciones las que producen esto si bien las acompañan inquietudes infinitas surgidas de mi pesadez y pedantería pero ellas no son lo decisivo aunque consumen como gusano su tarea en el cadáver las que me derriban definitivamente son otras causas la presión general del miedo la debilidad el menosprecio de mi mismo intentar explicarlo con más claridad en mis proyectos de matrimonio chocan con fuerza inigualable dos aspectos en apariencia antagónicos de mis relaciones contigo el casamiento sin duda una garantía de la liberación y la independencia personal más acentuadas yo tendría una familia lo máximo que en mi opinión puede alcanzarse y por consiguiente lo máximo que has alcanzado también tú sería tu igual y todas las afrentas antiguas y la tiranía eternamente renovadas ya solo pertenecerían a la historia esto realmente sería extraordinario pero en ello justamente reside ya lo cuestionable es demasiado tanto lo puede lograrse es como si alguien que estuviese prisionero no solo tuviese la intención de fugarse cosa que tal vez fuese posible sino además y simultáneamente el propósito de convertir la prisión en un suntuoso castillo para sí si realiza la fuga no podrá construir el castillo y si lo construye no podrá fugarse si deseo independizarme de esta peculiar infortunada relación en que me hallo contigo debo hacer algo que dentro de lo posible no tenga relación alguna contigo pero si bien el matrimonio es lo máximo y confiere la independencia más digna conserva simultáneamente la más estrecha relación contigo querer salir de allí tiene por eso algo de demencia y cada tentativa recibe como castigo esa demencia precisamente esta relación estrecha es en parte la que me atrae hacia el matrimonio imagínese igualdad que entonces surgiría entre nosotros que tú sabrías comprender mejor que ninguna otra y que sería tan bella porque yo podría ser entonces un hijo libre agradecido inocente franco y tú un padre tolerante liberal afectuoso satisfecho pero para lograr este fin todo lo sucedido habría que darse por no sucedido es decir borrarnos a nosotros mismos tales como somos el matrimonio me está vedado justamente porque es la jurisdicción que más te corresponde de hecho a veces me imagino el mapa mundi desplegado y tú extendido sobre él de parte a parte me parece entonces que para mi vida solo pueden tomarse en consideración aquellos lugares que tú no cubres y que no están a tu alcance y esos lugares de acuerdo con la idea que tengo de tu tamaño son muy escasos y nada confortantes y particularmente el matrimonio no se encuentra entre ellos esa comparación demuestra ya que de ninguna manera pretendo decir que con tu ejemplo me hayas arrojado fuera del matrimonio como ocurrió tal vez con el negocio al contrario aunque existan similitudes lejanas en el matrimonio de ustedes tenía yo un modelo de matrimonio ejemplar la fidelidad en la ayuda mutua en el número de hijos y aun cuando luego los hijos crecieron y perturbaron cada vez más la paz el matrimonio como tal quedó intacto quizás este ejemplo contribuyó también a formar mi elevado concepto del matrimonio otros eran los motivos que hacían inútil mi ansioso deseo de casarme residían en tu actitud hacia los hijos de la cual trata por entero esta carta hay una opinión según la cual el miedo al matrimonio proviene a veces del temor de que los hijos hagan pagar a uno más tarde los pecados contra sus propios padres esto en mi caso no tiene gran importancia ya que mi sentimiento de culpa procede justamente de ti y está demasiado penetrado por su singularidad es más esa sensación de singularidad pertenece a su esencia atormentadora una repetición es inconcebible no obstante debo reconocer que un hijo tan taciturno insensible seco y perdido me resultaría insoportable si no tuviese otra posibilidad huiría de él emigraría tal como tú quisiste hacerlo en el primer momento a causa de mi matrimonio de tal modo esta consideración puede haber ejercido igualmente una influencia secundaria en mi capacidad para casarme mucho más importante es sin embargo el temor de mí mismo esto debe entenderse así ya señalé que en el hecho de escribir y en todo lo que se relaciona con este hecho he logrado pequeños éxitos en mis tentativas de autonomía y de evasión que no me llevarán muy lejos según lo he comprobado en múltiples ocasiones no obstante es mi deber o más bien mi vida depende de ello evitar que quede expuesto a un peligro más aún a cualquier posibilidad de peligro el matrimonio es una posibilidad de peligro o como así también por cierto de poderoso impulso pero a mí me basta con que sea la posibilidad de un peligro ¿qué haría si en verdad fuese un peligro? ¿cómo podría continuar en el matrimonio con la sensación quizás imperceptible pero irrefutable de ese peligro? ante eso podría ciertamente vacilar pero el desenlace final es seguro debo abstenerme la comparación del pájaro en la mano y los 100 volando solo muy remotamente tiene explicación aquí en la mano no tengo nada todo está volando y no obstante tan decisivas son las condiciones de la lucha y la miseria de la vida yo debo elegir la nada de manera parecida por otra parte también he tenido que elegir en cuanto a mi profesión pero el principal obstáculo para mi matrimonio es mi certeza ya indestructible de que el mantenimiento de una familia y aún su conducción requieren imprescindiblemente de todos esos factores que he reconocido en ti de la conjunción de todos ellos los buenos y los malos tales como se hayan orgánicamente reunidos en ti es decir fuerza y escarnio del prójimo salud y cierta desmesura elocuencia y osquedad confianza en sí mismo y descontento para cualquier otra persona superioridad mundana y carácter tiránico experiencia de los hombres y desconfianza ante los demás luego además virtudes intachables como ser aplicación perseverancia presencia de ánimo valentía de todo esto no tenía yo comparativamente casi nada o solo muy poco y en estas condiciones me atrevería a casarme viendo que aún tú mismo debías librar tan dura batalla en el matrimonio y hasta fracasabas ante los hijos por supuesto no me planteaba esta pregunta en forma explícita ni respondía a ella en esa forma porque de ser así la reflexión común se hubiera apoderado del asunto mostrándome otros hombres distinto de ti para nombrar a uno próximo y muy distinto de ti el tío Richard que sin embargo se han casado y al menos no se arruinaron con ello lo que ya es muchísimo y me habría bastado pero el hecho es que yo no me planté ese problema sino que lo viví desde la infancia en principio aún no me detenía a examinarme ante la eventualidad del matrimonio sino ante la menor insignificancia y ante la menor insignificancia tú me persuadías con tu ejemplo y con tu educación tal como intenté describirlo de que yo no era más que un inepto lógicamente lo que con respecto a cualquier insignificancia era exacto y te daba la razón debía ser exacto y darte la razón con respecto a lo más grande o sea con respecto al matrimonio hasta llegar a mis proyectos de matrimonio crecí más o menos como un comerciante que pasa sus días preocupado y con presentimientos funestos pero sin llevar una contabilidad exacta obtiene algunas pequeñas ganancias que por ser raras de continua caricia y exageren su imaginación pero por lo común sólo tiene pérdidas todo se registra pero jamás se hace balance y ahora llega la imperiosa necesidad del balance es decir el proyecto de matrimonio y en vista de las grandes sumas con que hay que contar para eso pareciera que jamás hubiese existido la más ínfima ganancia todo es una enorme y única deuda y entonces cásate sin perder la razón así concluyo mi vida anterior a tu lado y tales son las perspectivas que lleva en sí para el mañana si examinaras ahora los fundamentos del miedo que siento de ti podrías responder afirmas que yo simplifico el asunto al explicar mi actitud para contigo echándote sencillamente a ti la culpa pero yo creo que a pesar de tus esfuerzos visibles te hallas en situación mucho más favorable que yo o por lo menos no más difícil en primer lugar tú también niegas tener culpa alguna ni responsibilidad de tu parte con lo cual nuestros procedimientos igualan pero mientras que yo con la misma sinceridad con que lo creo te atribuyo la culpa únicamente a ti tú pretendes ser súper inteligente y súper afectuoso y absorberme a tu vez de mi culpa claro que esto último lo consigues solo en apariencia tampoco tienes otra intención y a pesar de todas esas frases hechas sobre esencia y naturaleza antagonismo y desamparo resulta entre líneas que en verdad he sido yo el agresor mientras que todo cuanto tú hiciste no fue más que en defensa propia por lo tanto gracias a tu falta de sinceridad habrías ya logrado tu objeto o sea demostrar tres cosas primero que eres inocente segundo que yo soy culpable y tercero que por pura magnanimidad no solo estás dispuesto a perdonarme sino también lo que es más o menos igual a demostrar y a pretender creerlo tú mismo que yo si bien contrariamente a la verdad también soy inocente podría bastarte con esto pero no te has metido en la cabeza la pretensión de querer vivir enteramente de mi bolsillo admito que luchemos el uno contra el otro pero hay dos clases de lucha la lucha caballeresca donde se miden las fuerzas de adversarios independientes cada uno está solo pierde solo gana solo y la lucha del parásito que no solo pica sino que también chupa la sangre para conservar su vida así es el soldado mercenario y así también eres tú eres incapaz en la vida pero para poder arreglarte en ella a tu gusto sin preocupaciones y sin remordimientos quieres demostrar que yo te quité toda tu aptitud para la vida y me la guardé en el bolsillo qué te importa entonces si eres un incapaz para la vida ya que yo soy el responsable tú tranquilamente te recuestas te desperezas dejas que yo física y espiritualmente te arrastre a través de la vida un ejemplo cuando recientemente querías casarte querías al mismo tiempo no casarte cosa que admites en tu carta pero para no tener que resolverlo tú deseabas que yo te ayudase a no casarte prohibiéndote ese casamiento a causa de la deshonra que tal unión haría caer sobre mi nombre pero eso ni se me ocurrió primero porque yo en este caso como en los demás no deseaba ser un obstáculo para tu felicidad y segundo porque no quiero que un hijo mío me eche en cara jamás algo semejante pero al haber dominado mis sentimientos para dejarte casar libremente ¿me sirvió acaso de algo? ni lo más mínimo mi aversión por ese casamiento no hubiera podido evitarlo al contrario hubiera sido un incentivo más para mí ya que la tentativa de evasión según te expresas hubiera sido mucho más completa mi consentimiento no evitó tus reproches ya que demuestra que de cualquier manera yo soy el culpable de que no te hayas casado para mí sin embargo en este y en los otros casos en el fondo no me has demostrado otra cosa sino que mis reproches se justifican y que entre ellos falta uno más particularmente justificado que es el de la falta de sinceridad obsecuencia parasitismo si no estoy muy equivocado aún sigues explotándome en calidad de parásito incluso en esta carta a esto respondo yo que las objeciones que haces pueden volverse también contra ti su mayor parte y que no proceden de ti sino de mí ni siquiera tu desconfianza por los demás es tan grande como mi desconfianza por mí mismo en la que me has educado no te niego hasta un cierto derecho a esa objeción que además contribuye por sí sola a la caracterización de nuestras relaciones claro está que las cosas no pueden ajustarse en la realidad también la una con la otra como los argumentos en mi carta porque la vida es algo más que un rompecabezas pero gracias a las enmiendas que surgen de esta confesión y que no puedo ni quiero extender hasta el detalle se ha logrado a mi parecer algo tan próximo a la verdad que podrá tranquilizarnos un poco a los dos y hacernos más felices la vida y la muerte Frank que podrá tranquilizarnos y la muerte que podrá tranquilizarnos y la muerte que podrá tranquilizarnos y 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 que podrá tranquilizarnos